Atriz y de verdad Ehhhhhhhh, ¿qué se llama? jajajajaja Juegues 5-1-3-5, saquen bazooka de la UCI la metralleta y egg todo Uy el...la represa mi muñeco se bajó, se bajó riéndose jaja a la represa todo si abajo, la represa abajo hay dos restrangulos Ahí abajo Hay un carro, hay un carro Hay un carro ahí Sí, 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 al carro, caigamos al carro todos No veo, ¿dónde? Aquí, ahora se renderiza eso La represa Uy, parce Hay un carro, hay un carro No las veo, es que no las veo, huevón Este man, sí está ciego, parce Listo, cojan armas, ya cogí la Spark Plus Uy, la mochila, la mochila a mí Uy, parce, yo he caído aquí en la mitad de la mierda Yo no sé dónde está Eh, pero, huevón, vos coges las balas ¿Habas la pistola para usted? Sí, vámonos Pero yo solo... Me disparan, me disparan, huevón No, este man ¿Dónde? No, ¿estamos Anderson y yo solo o qué? Están bien, pero hasta luego Ahí puedo disparar, sí Uy, ¿quién disparó? ¡Eh! ¡Eh, pido! Recojanme, no, carro no, por favor Me mataron, huevón ¡No! Parce, yo no sabía dónde se cayeron ustedes Oye, pero, nene, le cayó la llamada, ¿no? ¿Por qué no me deja seguirme de juego? Le doy logado y no me deja Oye, ¿qué es logado? Yo no me arriesgo A ver, el tabular ya no me decir, huevón ¡Qué piros! No, huevón, yo irregula Para que caliente Se fue todo aburrido Se fue, huevón ¿Se fue? ¿Se vayas? ¿En serio? No, la gran tía ahí, ¿qué dice? No, pero digo de la cara Dale, subanse, vámonos Hueve, vámonos Hueve, ¿dónde están ustedes? Pues ahí es, ¿qué? Ahí... Ah, se están pasando por arriba Sí, por donde está el puente Ah, voy para abajo, ché, ché No, 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 que sea ahí, yo puedo ir por aquí No, ¿qué hice? Ah, chabueva ¿Puedo bajar o qué? ¿No quieres que baje o qué? No, no hay nada ¿Qué está haciendo abajo? ¡Oh! Está culiando a chucha, tu madre No, pero, 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 este Avise, gonorrea, que se va a bajar Este man aparte ahí y sale como un loco Para raquetear esto Uy, ¿cómo? Tú huele tuzzi Yo le meto al whisky ¡Se lleva en el carro! ¡Se lleva en el carro! Mierda, joder, no me ha oído el chiste He venido chisposo, ¿eh? Me tiré un cóctel, a ver, ¿qué pasa? No, Joni, que te quemas Que eso está mal hecho ¿Alguien tiene alguna arma buena? Joder, no Un R15, sí Ah, bueno, usted es el que va encabezando el parche ¡Oh! Venga, me encabezas esta ¡Oh! Aquí hay un chaleco, aquí hay un chaleco ¿Dónde, dónde? Al frente del coche ¿Tú quieres que con ese hombre se puede jugar? Chale tu papá No Hay mano, otro lado del mar, al otro lado Al otro lado del mar, al otro lado ¿Quién dispara? Pila, pila, pila ¡Le di, le di, le di! Está herido Hay un man ¿Vamos a morrer o qué? Pero se lo oí mal ¡Hombre! ¡Aaah! Aquí hay chaleco, aquí hay chaleco ¡Corra! ¡Aaah! ¿Cómo que se tira la... Espera, espera, ¿dónde está ese man? Cero quemado Cero muere quemado, vamos a ver ¡Tommy, fue puta! ¡Mira el aleta, mira 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 el aleta ¡Uy! ¡Qué agresividad! ¡Ese man muere porque muere, hue puta! ¡Tommy! ¿Qué se hizo? ¡No, se quemó! ¡Quemé! ¡Pero ¿qué me quemó? ¡Chao, hueva, Johan! ¡No! ¡Pri, pi, 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 pi! ¿Cómo nos va a matar a todos ese man, pues? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Detrás de la pulgarita esa? ¡No, me mató! ¡No! ¡No, no, 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 no me juega que... Johan, ¿tú ves que tiró el cóctel y vas para allá? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡El carro, el carro, el carro! ¡El izquierda, el izquierda! ¡No! ¡No, me lo va a robar! ¡No, me lo robó! ¡Aaah! ¡Ya tengo izquierda! ¡Hueva! ¿Cuál izquierda? ¡Le dio la vuelta! ¡No, no, 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 no! ¿Qué culo de rea mató a tres? ¡Aterson llega, le roba el carro y quedó como y nada! ¡Uy, qué culo de rea! ¡Ustedes son muy malos! ¡No, pues sin pistolas! ¡No, pues sin pistolas! ¡Le estoy diciendo aquella escopeta, échale con antibalas! ¡No! Oiga, pero ¿y cómo es posible que le tiramos hasta la pecueca y...? ¡Ja, ja!